Despacito, muy despacito, le digo cosas que nunca oí Le enseñó lo que tantas veces, con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba, la vida grande también se va Y nos quedan, no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrán Y hoy que quiero dejar de acabar, no responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo mirar atrás